La UNESCO declaró a Oaxaca patrimonio de la humanidad y no es de extrañarse, su riqueza natural y diversidad cultural la hicieron imprescindible hace tiempo, un día como hoy. En un valle cercado por estribaciones imponentes de la Sierra Madre, duerme Oaxaca con sueño de gran señora, el amanecer despereza sus calles coloniales, las campanas mandan el rocío de sus gotas de plata sobre las piedras labradas de las casas inmutables. Bajo y fuerte como un indio zapoteca, el templo es doble índice, admonitorio del cielo. A la sombra de las arboledas los hombres del solar ya preparan sus artículos de autóctona industria para colorear la vida. Y en tanto, los niños intentan los bailes de los indios mijes, logran hacerlos con la maestría de sus antepasados, bajo la enseñanza de un latido que traen en las arterias. Oaxaca crece y sueña y aspira bajo la inspiración de Juárez, que vigila sobre ella como sobre el destino de la patria. Oaxaca crece y sueña y aspira bajo la inspiración de Juárez, que vigila sobre ella como sobre ella como sobre ella como sobre ella.